Música Según dicen, esto está ya en la crónica de los Reyes Católicos, escrita por Andrés Fernández que murió en 1513, efectivamente, en 1513, Andrés Fernández Él habla que llegaron los pífanos junto con los ejércitos suizos Los ejércitos suizos supusieron una revolución en el arte de la guerra en Europa con el uso de la pícreas Podían poner distancia entre el soldado y el enemigo y eran más eficaces, con lo cual ganaron mucho terreno con los ejércitos mercenarios Traían consigo los pífanos Los pífanos los utilizaban para dar órdenes ¿Por qué utilizaban pífanos y no clarines? Por un motivo bastante sencillo El infante, el soldado de a pie no solía tener la misma preparación que uno de caballería porque normalmente para ser caballero tenías que ser dueño del caballo Era muy propio que los nobles fuesen los que iban a la caballería mientras que a los infantes se solía reclutar a gente del pueblo y se le daba la formación según se pudiese debido a cada circunstancia En época de guerra quizás había que reclutar muy rápido Entonces con los pífanos daban órdenes pero estas órdenes estaban basadas en melodías que todo el mundo conocía en melodías populares es como si a día de hoy a día de hoy nos dicen pero así, tal cual, aunque suene un poco tosco pero es que esto era así si nos dijese cuando suene la macarena pero así de sencillo tenía que suene una melodía así de popular porque en los ejércitos podía haber un zapatero un granjero un tipo que se dedicaba a enterrar muertos y que lo habían reclutado y tenía que llegar ahí y tenía que hacer música conocida por todos o sea, cuando suene la macarena formamos cinta todo el mundo conoce la macarena cuando suene yo que sé la cucaracha cuando suene la cucaracha gracias por el apunte pues nos echamos el fusil al hombro y cuando suene tal otra eran melodías así de sencillas que ocurre que un clarín como hemos visto un instrumento natural tiene un rango una posibilidad de hacer melodías muy, muy pequeño mientras que un pífano puede ejecutar prácticamente cualquier melodía en cualquier tonalidad y es mucho más fácil por su versatilidad que con el pífano se tocase tantas melodías como se quisiera cosa que en un clarín no era viable entonces esto fue uno de los motivos por los que los pífanos se asentaron esto es una hipótesis pero vamos es bastante fácil de verificar pues esta costumbre de utilizar melodías populares también siempre va en la iglesia para que la gente cuando fuese a misa estuviese a gusto estuviese cómoda y disfrutase de aquello cogían melodías que estaban de moda y las hacían sonar en la misa un poco estilizadas porque se recomponía música sobre ellas pero en todo momento era reconocible entonces para los asistentes al culto era un gran placer que en el momento de la comunión en el momento de darse la paz o antes o después de la homilia sonase una música que a ellos les gustaba y la reconocieron esta idea es muy fácil que se hubiese utilizado los ejércitos de hecho todo apunta a que era así también cuando ahora escuchemos la música o interpretar nos daremos cuenta que son melodías bastante bastante sencillas y muy lejos de ciertos planteamientos propios del clarín o de la elucubración más bien es música sencilla porque ha de comprenderse fácilmente y reconocerla con el sueno sin tener que durar bien hemos encontrado los toques de guerra que son de 1769 y están hechos en ordenanzas que hizo Carlos III para regular los acércitos parece ser que es la primera ordenanza que abarcaba todos los ámbitos del ejército y entre ellos bien este los bloques esta ordenanza hemos conseguido las partituras originales están obviamente depositadas en la Oteca Nacional de Madrid esto es el frutispicio original con su índice y aquí entra una edición fantástica disprenta porque a veces los manuscritos que estaban bien hechos costaba preentenderlos porque la grafía ha cambiado pero bueno aquí tenemos las partituras originales del 1769 y vamos a interpretarlas con este pequeño flautín también llamado pícolo lo tomamos por paréntesis con el pífano por posibilidades de recursos y con un tambor que lo hemos lo hemos retrasformado para que sea igual que un tambor histórico de hecho la construcción del tambor no ha variado con los siglos el tambor una vez que se ha aprendido a hacerlo no se ha modificado lo tan mínimo su proceso de construcción con lo cual este instrumento que está construido en el siglo ya XX este no nace el XXI este no nace el XXI este no nace el XXI tiene una serie de modificaciones los tensores son tiras de cuero anudadas a día de hoy se hacen una formita de trapecio cogidas con remaches por esto son tiras de cuero anudadas para cambiar la tensión es cuerda de cáñamo no es nada sintético y aquí le hemos puesto una suerte de bordón hecho de cuerda también se puede hacer con nervios y el nervio aunque la gente se piense que este endón por lo general solía ser tripa de animal hay una tripa con que se hacían las cuerdas de los indígenas entonces este no se si se ve mucho el bordón como a día de hoy cuando se percute el parche cuando vibra y amplifica el número de vibraciones del parche y genera una sensación de mayor continuidad de los golpes ayuda a redoblar su actitud también la forma de cogerlo es histórica porque este instrumento es algo que es muy voluminoso tal como eran antiguamente si lo tocamos de lado en la pierna o entre ellas es totalmente imposible caminar te va dando las rodillas no puede ir rápido sin embargo puesto así es posible además de saltar incluso correr ya lo hemos comprobado se puede salir corriendo en caso de que te caiga la bomba al lado o que te diga paso ligero que nos vamos de aquí el tambor se puede ir muy rápido si es mucho lejos puesto de otra forma imposible bueno pues los toques de guerra que aquí tenemos son 15 y después de consultar con militares que son también músicos me han dicho los que siguen utilizándose a día de hoy a pesar de que la música ha cambiado pero la orden en sí misma está vigente a día de hoy una de ellas es la generala la generala es un toque de alerta para llamar al combate para que se prepare como queráis y ahora vamos a escuchar la generala con esto se llama y ahora vamos a escuchar la generala y ahora vamos a escuchar Con esto se llamaría la atención del grueso para que estuviese en alerta que el combate se va a iniciar en breve. El siguiente toque es la asamblea. La asamblea es una llamada exclusiva para los oficiales. Cuando se montaba el campamento se decía, si tocamos asamblea nos vamos a reunir en tal punto. Esto podría ser la tienda de quien correspondiese o un lugar que ellos hubiesen elegido por discreción, apartado de la consellera discreción. La asamblea El siguiente toque se llama bandera o tropa. Este toque se ha perdido actualmente. Pero bueno, parece ser que hay algo similar. Que es el toque que se llama batallón. En la actualidad se toca batallón y después puede ir seguido de tropa. El batallón es cuando se llama a todos, tanto a la tropa como a los oficiales. Nosotros deducimos que la bandera podía ser la llamada de la compañía. La compañía es formada entre 100 y 250 hombres según la época en la que estemos hablando. Bien, una apuesta hace de empezar con el término bandera. Actualmente la legión sigue definiéndose al batallón y parece ser que también el cuerpo de los paraquilistas. Yo digo que parece ser que yo no hice la instrucción militar y estas cosas las desconozco bastante. Como curiosidad apuntar que una de las que también los instrumentos fueran, aparte de tan pequeños, tan agudos y eso, es porque las notas agudas de cualquier instrumento requieren menos cantidad de aire y más presión. Con lo que si habría que salir corriendo, por ejemplo, es mucho más fácil que yo esté tocando con muy poca cantidad de aire para ver después fuelle por si tengo que correr o si vengo de correr. ¿De acuerdo? Entonces esa es una de las razones también. Más presión, menos cantidad de aire. La que a continuación sigue es la marcha a los fusileros. De esta a día de hoy no queda ningún vestigio de su uso. Parece ser que era exclusiva para que los fusileros fuesen desfilando. Y tampoco hemos conseguido menor documentación acerca de la institución. Gracias. 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 Mira a ver. La siguiente es la oración, y esta día de hoy se emplea para rendir homenaje a los caídos y también en el acto de arriar la bandera. Por la noche todos los días carrera. con la ración. Ocurre igual que antes que, bueno, esto es con tambor, pero en la actualidad se hace con los clarines, con las clarinetas, perdón. Donio, yo ya me llevo el muro. Ya ha hecho su trabajo. Ella le da el sol y todo. Y tiene ganas agua. Hay otra que también es solo con tambor, que es la orden. Y esta es un toque que se hace para leer en la orden del día. O sea, para exponerle al campamento ese día que es lo que hay que hacer. Y también si hay alguna lectura de alguna efeméride. O sea, algo que el 23 de agosto murió San no sé quién y pues lo contaban ese día la efeméride. O sea, no la batalla tal, pues para moralizar a la gente, eso también funciona. No sé, no lo sé. No sé. No sé. No sé. Y luego viene, yo creo que es la que más le gustará a los soldados, que es la fajina. La fajina se utiliza día de hoy para decir que es la hora de comer y que ir a comer, y también para señalizar la conclusión de la jornada laboral. Y son las 5 de la tarde o las 6 según, y todo en la fajina, y ya ese día los niños se trabajaban. Y ya la penúltima es la Diana. Y esta, pues bueno, se sabe que es para levantar a la gente. Esto a día de hoy ya no se utiliza, excepto en las academias. Todos los toques que no se utilizan, en el ejercito de forma sigla, la academia sí se sigue utilizando para instruir. Esto otro solo de tambor. Esto a día de hoy ya no se utiliza, pero estábamos con las estadísticas que se utilizaban para instruir. Y ya estábamosando durante el año en el año y en el año en el año en el año en el año. Y ya estábamos trabajando en el año en el año. Y ya estábamos con las estadounidenses. Y ya estábamos con las estadounidenses. Y ahora falta ya la última, ataque, carga o calacuerda. Actualmente se conserva ataque solo, pero después de una larga conversación de más de una hora con este hombre que es militar y músico, llegamos a la conclusión, entre otras cosas, no solo con esto, que ataque, lo más seguro que se refiriese a los soldados, la carga a que preparasen lo que serían las armas y que a la cuerda, lo más seguro que fuese el momento de cargar las ballestas, o sea, de calar la cuerda hasta luego uno, para tener la saeta preparada. Y así suena. Y así suena. Y hasta aquí toda esta cuestión. Y así suena. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta que podamos contestar, y si no la preguntan y la buscamos la solución. Bueno, muchas gracias, Fernando. Y compañía.